Hola chicos, yo soy Andrea. ¿Cómo están el día de hoy? Hoy les tengo un tema que la verdad muchos me han pedido y creo que me siento hoy con las ganas de hablar sobre este tema. Andrea la Mexicana. Hoy presentamos... Deja ir a esa persona. Bueno chicos, sin duda alguna, todos en nuestra vida hemos tenido a alguien que no podemos dejar ir. Que entró a nuestra vida, significa algo importante para nosotros. Y hay un momento en el que no podemos dejar ir a esa persona. Y me ha pasado muchas veces con varias personas que yo no he podido dejar ir. Es como si fuese un fantasma que me persigue todo el tiempo y no puedo deshacerme de esa persona, mis pensamientos, mis acciones. Todo estaba enfocado en esa persona. Hay un momento en la vida en la que tienes que decir ya. No puedes seguir pensando en esa persona cuando esa persona ni siquiera se preocupa por ti, ni siquiera quiere saber de tu vida, solamente le interesas porque tiene algún interés. Y bueno, esto me ha pasado muchas veces. Voy a hablarles desde mi experiencia. Creo que dejar ir a una persona es algo muy difícil. Y no solo personas, también cosas o situaciones que a veces no queremos dejar. Pero tenemos que dejar. Sabemos que no son buenas en nuestra vida, pero seguimos aferrados, aferradas a la idea de que esta persona tenemos que tenerla todavía aquí. Quiero que piensen en esa persona que les costó mucho trabajo dejar ir o a lo mejor que hasta la fecha no han podido dejar ir. Yo les voy a hablar de una persona, una persona X, que yo no podía dejar. Mis pensamientos, mis acciones, todo era pensar en esa persona y se estaba convirtiendo en algo tóxico que yo no estaba viendo. Se empieza a convertir como en un tipo de obsesión por querer tener esta persona aferrada a tu vida cuando esta persona ya no tiene que estar en tu vida. Pero a veces no cerramos nuestros ciclos con esas personas. Nos faltó algo para decir ya basta. A veces necesitamos ver la cachetada de la persona en nuestra cara o algo, que pase algo para decir ya, o sea, basta, ¿no? Por ejemplo, si tienes una relación y no puedes dejar ir a tu ex, pero tú sabes que muchas personas dicen que tu ex te engañó y todo esto, y tú dices, no, no, yo quiero seguir con esta persona, a veces la vida te va a dar la lección o te va a mostrar que esta persona realmente no es para ti y a lo mejor te va a tocar ver la traición o ver a esta persona con otra persona y ahí es cuando vas a decir, ok, tenían razón, me alejo. Y a veces nos lastimamos más. Yo siempre he sido de la idea de cerrar ciclos. A veces, con algunas personas, no he cerrado ciclos. Como que algo se queda ahí flotando. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué le quise decir a esta persona y jamás le dije? Cuando tenemos a estas personas en nuestra vida, sea amigo, sea amiga, pareja, lo que sea, esta persona se aleja, te ignora, te manda mensajes solo cuando le conviene, te hace escenas de celo, etc. Nos damos cuenta de esto, pero queremos ignorarlo. Muchas veces me decían, es que estás obsesionada con esta persona, tienes ya, pero yo no podía. O sea, era algo que yo no podía dejar ir a esta persona, así como que, ay, adiós. Porque había sido algo importante en mi vida y no era como algo basura para mí. Yo era basura para la otra persona, pero para mí no. ¿Qué necesita Andrea para estar tranquila, para que su mente esté tranquila y no seguir con esta obsesión? Muchas veces solamente bastaba con volver a ver a la persona y decirle gracias. Muchas veces era, ok, necesito escribirle una carta. Que jamás le voy a dar esta carta o tal vez le voy a dar esta carta. Lo hacía. Y esto era como un cierre que yo tenía. Pero esto de cerrar ciclos, tienes que pensarlo bien. Tienes que hacer algo que sí te ayude, pero tampoco que afectes a la otra persona. No significa, ah, ok, voy a golpear a la persona y con eso ya está el ciclo cerrado. Ok, no. Eso no es la solución. Cuando estás cerrando ese ciclo y decir, ok, ya hice esto, ya vi a la persona, mi alma, mi corazón está tranquilo, mi mente está tranquila. Ahora, conecta con tus emociones. Realmente describe qué es lo que sientes en este momento. ¿Qué es lo que esa persona te brinda? Seguridad, amor, confianza, algo de dinero, no sé, cualquier cosa. Reconoce tus emociones para después poder avanzar. Tienes que recordar que tienes que concentrarte en ti, en tus hobbies, en tu trabajo, en las cosas, las metas que tenías planeadas. Sal con amigos, come rico. Y no me refiero a que cuando tú hagas esto, estés evadiendo. Porque tú ya conectaste con tus emociones. Ok, ya cerré el ciclo. Ahora tengo que trabajar en mí. Tercera cosa que sí les puedo recomendar hablando desde mi experiencia es que no persigas a esta persona. ¿Cuántas veces yo no podía dejar a una persona salir de mi vida y estaba viendo sus redes sociales y estaba hasta salvando las fotos que subía para poderlas tener en mi galería y verlas? Le escribía cartas, le escribía canciones. Todo eso no te va a ayudar a tu proceso de cerrar. No todas las veces, pero muchas veces eso abre más tu no poder dejar ir a esa persona. Porque sigues pensando 24-7 en esa persona. Y es muy importante que cuidemos nuestra energía y nuestra paz mental. Creo que el primer paso es agradecer. Agradece todo lo que viviste, todo lo que aprendiste. Agradece a esa persona por lo que fue en tu vida en ese momento porque aprendiste algo, porque creciste, porque te convertiste en otra persona después de esta persona. Cuando vayas pasando, palomeando cada paso, ahora revisa tu agenda. Muchas veces no nos damos cuenta que a veces hay amistades que hemos dejado a un lado por la obsesión de tener a esta persona en nuestra vida. Hemos cancelado planes, hemos cancelado cosas, nuestras propias metas por no dejar a esta persona. Revisa los planes que tenías, que dejaste. Las metas que querías conseguir, que te olvidaste de ellas. Y lo último que les puedo decir es tiempo al tiempo. Las heridas, los ciclos, no se cierran tan fácil como despertar y ya se cerró un ciclo. Necesitas tiempo para sanar. Tiempo puede ser una semana, dos meses, un año. Pero lo importante aquí es que trabajes en ti y sepas qué es lo que esa persona te daba, qué es lo que te faltaba, qué es lo que tenías ahí. Y por eso no lo puedes dejar ir. Deja que la persona se vaya con el tiempo sanándote a ti misma, a ti mismo, trabajando en ti y tienes que saber que si algún día tú hiciste las cosas bien, si tú cerraste tu ciclo bien, es muy probable que en el futuro, es muy probable, a veces no, pero es muy probable que esa persona quiera verte después en un futuro. Y estoy 100% segura, 99% segura, que en ese futuro tú vas a tener el placer y toda la fuerza interna y le vas a decir no. No por mi bien, por tu bien, por mi paz mental y mi corazón. Chicos, esto suena como que Andrés, una experta, qué onda, bueno, no sé, a lo mejor no, a lo mejor suena todo esto muy loco, pero la verdad es que yo he estado ahí. Creo que todas las personas hemos estado ahí sin poder dejar a esta persona y es la obsesión y es como no, no puedo y lloras y te enojas y te enfermas porque tus emociones no las has expresado. Lo que les puedo decir, trabaja en tus emociones, en tu corazón, en tu mente y piensa en esto. Mi madre una vez me dijo, mi madre, mi madre es muy sabia, no solamente con las cosas de la vida, también con las personas o las situaciones, el trabajo, escuela, amigos, etcétera. Tienes que eso pesar, tienes que poner en una balanza, todo lo bueno que te da esa persona y todo lo malo o todo lo que te está quitando, toda la paz que te quita y ver si la balanza está bien o las cosas malas ahora te están lastimando y te están perjudicando y no te van a ayudar. Si ustedes están pasando por esto que me imagino que sí o tal vez no o espero que no, si lo están pasando ahora, no están solos. Hemos estado muchas personas así, yo he estado así y quiero compartirlo ahora porque no sé, creo que si llegó a ti este video es porque puedo ayudar a alguien, tal vez, un poco, con algunas palabras, ¿no? O tal vez creas que todo esto es una mentira y que estoy mal, pero es desde mi corazón. Espero que cuides tus emociones, cuides tu mente, tu paz, salud mental, trabaja en tus emociones para que después tus emociones no vayan a perjudicarte, no te lastimen, no te lastimes a ti mismo, vales mucho más, ¿ok? Bueno, chicos, una vez más su mexicana habló con ustedes y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao. Ay, voy a llorar. No sé, solamente tenía que hablar de este tema. Siento que es un buen momento. Gracias.